La historia, la historia nos ha enseñado que cuando el poder se concentra en manos de unos pocos la justicia se convierte en un instrumento de opresión y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quienes sostentan el poder. Esta reforma, que bajo el velo de una supuesta modernización del poder judicial busca centralizar el poder, pone en riesgo no sólo la independencia de los jueces sino también el bienestar de nuestra sociedad en su conjunto. Como custodios de la ley, es nuestra responsabilidad levantarnos contra cualquier intento de subyugar la justicia a los intereses políticos la independencia judicial no es un privilegio de los jueces es una garantía de todos los ciudadanos es el baluarte que asegura que los derechos de cada individuo sin importar su posición o riqueza sean protegidos de manera justa, de manera imparcial. Si de esta independencia, el poder judicial se convierte en un brazo del poder ejecutivo y la justicia, señores, se convierte en una farsa hoy venimos a recordarles a aquellos que usan el...